Música Bienvenidos al Rincón de ZJ En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy Hoy os traigo ni más ni menos que lo que sería Otra arma de encarnación, la última que queda Y bueno, como veis estamos en ZIL Dropeando la llave secreta De... ¿de qué? del bosque petificado Si, es la que necesitamos obviamente Para iniciar la misión, ¿no? En principio se dice que hay que hacer almacén De avituamiento, la misión Para poder dropearla, ¿no? O al menos tener chances, ¿no? De dropearla, por lo tanto pues Ese es el primer paso, el dropear lo que sería La llave, ¿no? Se consigue en ZIL Ya lo sabéis, derrotando a ZIL Y bueno, con un poco de suerte la dropearéis Una vez tenemos la llave, simplemente le damos dos clics Con esto iniciaremos la misión La misión en este caso es todo tipo de ladrones Creo que es así como se llama Y lo que tenemos que hacer es descubrir Pues el cuarticho secreto, ¿no? El cuarticho secreto en el bosque petificado ¿No? Así que ese será Nuestro primer objetivo Aparte, obviamente, pues de encontrar ocho personas Porque las necesitaremos Para poder abrir lo que serían las baldosas Y esas cositas Así que nos vamos a menos 82, menos 72 Como veis, pues tenemos que encontrar la puerta La puerta se encuentra ni más ni menos Que en esta esquinita de aquí Por lo tanto tendremos que acceder a esa esquinita Obviamente nosotros Y también, pues los ocho miembros Que vamos a abrir las baldosas Y cada uno tiene que ponerse en la baldosa Pues en orden O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y con esto, pues ya podremos hacer que la verja Pues baje De esa forma, pues conseguiremos acceder a esta sala Y deberemos clicar en el esqueleto Que estáis viendo aquí al lado, ¿no? Esa es básicamente la misión Entonces, como veis, clicamos en el esqueleto En el esqueleto, pues dropearemos lo que sería el cofre El mismo cofre que dropeamos en todas las misiones Pues bueno, lo volveremos a dropear una vez más Y con esto, pues lo que tenemos que hacer Es enseñárselo a la abuelita Bon Bon Importante, ya sabéis que en todas las misiones Necesitáis 25 camas de hielo Así que es importante que las tengáis previamente Por lo tanto, una vez ya tenemos lo que es la cajita Hemos conseguido, pues Completar la misión en te comillas Simplemente tenemos que volver hasta Alburgo Y una vez en Alburgo, pues nos dirigimos A la casita de la abuelita Bloide, ¿no? Entonces la casita, como veis Está realmente cerca, ¿vale? Únicamente tenéis que ir Una casilla arriba de lo que sería la taberna Acceder a la tienda de comestibles Y hablar con lo que sería la abuelita La abuelita nos dará, pues, varias respuestas, ¿vale? Tenéis que darle a la última Enseñar lo que sería la caja de convoy Y con esta caja de convoy Que es la que le vamos a enseñar Pues a cambio de la caja Y de 25 camas de hielo Nos entregará lo que es el martillo, ¿vale? Entonces, esta es básicamente la misión Como veis, no hay que enfrentar a samosos En esta ocasión No hay que hacer muchas cosas raras Simplemente conseguir la llave Clicar en el esqueleto Y una vez tengamos esto Pues lo que es Volver con la abuelita Y entregarle las camas de hielo, ¿no? Así que ahora Nos queda mirar un poquito Cómo golpea este arma Resulta que es una de mis armas favoritas, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora Es irme al canójero Y una vez ahí Pues vamos a probar el arma, ¿no? Como veis además Me da lo que sería El dobro por haber completado Lo que serían Las cuatro misiones De las cuatro armas, ¿vale? Así que el arma está a nivel 1 Por lo tanto puede golpear Mucho más duro De lo que vais a ver Pero en principio Está bastante decente, ¿vale? Así que Vamos hacia el canójero Y empecemos a probar Esta nueva arma Y bueno Vamos a utilizar ya Lo que sería el arma, ¿vale? Vamos a probarla en combate Por lo tanto Voy a acceder a un combate Nivel 100 Ya que estamos Ah, un nivel 100 Sí, nivel 100, va Vamos al point symbol De nivel 100 Que está aquí, ¿vale? Como veis Entro sin la vida tope Por el tema de que Quiero que veáis Que este arma Te permite curarte, ¿vale? Así que Es un arma que En torno a esto Está bastante bien, ¿vale? Vamos a ir viendo Primero mis características Para que veáis un poquito Qué es lo que tengo Con que estoy golpeando Y luego veremos Los hechizos, ¿vale? Lo que tiene en relación A lo que sería stats, ¿vale? Tiene 1021 de fuerza, ¿vale? Es un set puramente de fuerza Típico set básico Es más, si vamos al inventario Pues veréis que es típico Set Bruce Con el set de El Conde Contata Es una apología Y poco más, ¿vale? Así que Set típico De lo que sería fuerza, ¿no? Son eso 1021 Y en relación a Golpes críticos Potencias y cosas de estas Pues tenemos 109 de potencia Y unos 128 O 115 aproximadamente De lo que serían Daños neutrales O de fuerza, ¿vale? Entonces En lo que serían Los hechizos Básicamente Todos son de robo De vida, ¿vale? Tenemos lo que sería Este de aquí Que es el arma básica El martillo, ¿vale? Este roba vida Simplemente roba vida O sea En puntos de tierra Lo que es Gabela Además de robar En puntos de tierra Pues también roba Puntos de acción Luego también roba Puntos de movimiento Más de lo mismo Roba vida Más puntos de movimiento Este de aquí Es interesante Porque quita un alcance Durante tres turnos ¿Vale? Además de robar También lo que es vitalidad Contrabando Pues roba un poquito De fuerza Pero un poquito ¿Vale? Y por último Bandolerismo Pues te da Un poquito de resistencia Y le quita resistencia A él Aunque bueno Son mínimas ¿Vale? Estas resistencias El arma la tengo A nivel 1 ¿Vale? Recién la he conseguido Por lo tanto No la he subido En nada de eso Y bueno Vamos a empezar a ver Qué tal pega esto Como veis Tengo 2700 de vitalidad Por lo tanto Cuando yo golpeé Debería curarme Y me voy a curar Bastante decente Realmente ¿Vale? O sea 400 y pico Me curo unos 200 Está bastante bien Para curarte este arma Y es algo que me mola Bastante Eso de curarme Mientras ataco Está bien Además Quieras o no Se nota A la larga se nota Porque él va perdiendo vida Y yo la voy ganando ¿Vale? Entonces El martillo suele Golpear entre unos 300 Y unos 500 ¿Vale? Aproximadamente Ahí tenemos 500 y pico Por lo tanto Me curo 200 Y vamos a empezar a ver El resto de hechizos Por el tema De que tampoco quiero Curarme entero Únicamente con el martillo ¿Vale? Así que Veamos Bandolerismo Básicamente este se utiliza Dos veces ¿Vale? Por turno Como veis Sigue curándome Y dos veces Por turno He dicho Sí A ver Atacamos una Vale Ahora sí Nos curamos 160 Y atacamos otra Y más de lo mismo O sea Este está entre los 350 400 ¿Vale? Aproximadamente Son los golpes ¿Vale? Luego tenemos Lo que sería Gabela Gabela Pues bueno Si este nos daba La resistencia Este de aquí Le robará Dos puntos de acción Obviamente El Punching Ball No tiene puntos de acción Así que no lo veréis Pero bueno Será una intentativa ¿Vale? Una tentativa De intento de roba ¿Vale? Pero bueno Tampoco está mal Porque sigue curándose ¿Vale? El personaje Sigue curándose Aunque solo puedes lanzarlo Una vez por turno ¿Vale? Es el único Pero que pondría ¿Vale? Ahora ya estoy A tope de vida Por lo tanto No vais a ver El resto de curas Aunque básicamente Es la mitad De récord golpe Así que bueno Imaginar Si golpeo 100 Pues me cubro 50 Si golpeo 200 Me cubro pues 100 O sea Así es la vida ¿Vale? Entonces Siguiente hechizo ¿Vale? Tenemos arrendamiento Que hace lo mismo que antes O sea Robar lo que sería vida Pero también roba Puntos de movimiento Obviamente El Punching Ball No tiene puntos de movimiento Por lo tanto No se nota Pero interesante Este también empuja ¿Vale? Empuja Y hace unos 33 de daño Aproximadamente Con el empuje Así que como veis Atacamos ¡Pam! Y le golpea eso Unos 33 Aproximadamente Es lo que hay ¿Vale? Y si lo sé Porque ya lo he probado antes Y esas cosillas ¿Vale? Por lo tanto Vamos con los dos últimos hechizos ¿Cuánta vida le queda? 6.000 Bueno Le queda bastante Tenemos Tasa Tasa básicamente Hace lo mismo Robar vida Y roba el alcance Por 3 turnos ¿Vale? 3 turnos Con menos 1 de alcance Pues Es bastante ¿No? Entonces Golpea un poquito más flojito ¿Vale? Golpea entre 150 Y 200 Aproximadamente Pero Oye Está bastante bien Está decente Eso de quitarle alcances A un personaje Durante 3 turnos ¿Vale? Y por último Tenemos pues Contrabando Contrabando roba un poquito De fuerza Pero es Insignificante ¿Vale? 25 de fuerza Es insignificante Por lo tanto Por lo tanto Como veis Es un arma Que sirve Para curarte ¿Vale? Los golpes Pues bueno Pensar que Con este set Únicamente llevo 9 PAs Más el último Que me lo da La bisal ¿Vale? Así que son 10 En total Podría tener 12 PAs Y obviamente Maximizaría Lo que es Todo el daño Y todo eso Pero bueno En principio Puedo hacer Dos ataques Que serían Unos 500 Más unos 400 ¿No? Unos 900 En total ¿Vale? Y tenemos pues eso 400 Más 560 ¿Vale? Pero dejémoslo En 500 Así pues Sumamos unos 900 En total De daño Con lo que serían 9 PAs Que bueno Luego son 10 ¿Vale? Entonces Como veis Es un arma Bastante simple ¿Vale? De manejar Porque simplemente Es golpear Y ir curándote Aunque es Bastante versátil A la vez Porque roba PA, SPM Alcance Te da Más resistencia ¿Vale? Supongo que a la que vaya subiéndolo Pues también Irá dándote Más resistencia Y eso Pero bueno A mí me mola bastante Creo que de todas las que hay De armas ¿Vale? De las 4 que hay Esta es una de las mías favoritas ¿Vale? Por el tema de que No sé Me mola Eso de curarme Pues Mola mucho más Que no Pues no sé Atacar Desde las lejanías Y eso Por cierto El tema de lejanías Es otro ¿Vale? Y es que El martillo Lo usas cuerpo a cuerpo Pero esto Estos hechizos Pues tienen Su buen rango ¿Vale? Para atacar O sea Pían desde bastante lejos Así que Tampoco tienes que estar encima A pesar de que El arma sea un martillo Este es lineal ¿Vale? Así que se ataca Desde aquí Y por último Pues tenemos este aquí Que bueno También tiene un Margen bastante amplio ¿Vale? De atacar Así que Acabemos con el Punching Ball Y nada Yo creo que Está bastante bien Este arma Así que Ya sabéis Cómo se consigue Tenéis que Dropear la llave Luego os vais Pues Al que sería El bosque petrificado Y a partir de ahí Pues subís en las casillas Uno por uno Y esas cositas En la octava casilla Importante Pues Debería subirse La persona que está Haciendo la misión ¿Vale? Es algo que Quieras o no Está ahí Puede dar Algo de confusión ¿Vale? Pero bueno Si os subís todos En orden Y nadie tiene la llave Pues Abriréis igual Así que Con esto me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!